¿Qué tal mi gente? Bueno, menudo corte que se han estado dando mutuamente Olga Moreno y Maite Galdeano y es que Maite intentaba defender a su hija y Olga estaba ahí sentada precisamente, creo que es un gran fichaje y precisamente estaba ahí para decirle la verdad y decirle Ah, vale, que nos estamos basando en el concurso de tu hija, en un beso, si hay beso o no hay beso o de cosas que son de fuera o cosas que no tienen nada que ver Bueno, pues lo mismo que tu hija ha estado comentando de mí, le decía Olga, muy bien argumentado, ¿no? Creo que ahí estuvo bastante bien Bueno, primero le ponen un resumen, ¿vale? Vamos a ver el resumen para rememorar, recordar para los que todavía no hayáis visto nada con respecto a esto ya sabéis que no os puedo poner la pantalla grande y completa, pero bueno, lo ponemos así, lo escuchamos y a continuación vemos ese rifi-rafe que ha habido en The Viernes, insisto, fichaje Olga Moreno como colaboradora, comentando Superviviente, eso sí, no comenta el cotilleo, simplemente el de Superviviente no el de Scass y Marejo Sexual y demás y vemos el enfrentamiento con Maite, ¿vale? Vamos a ello Bueno, raro ha estado, ¿no? Ese bosco ahí que ligero se levanta Vamos a ver, si tienes una conversación privada que lo entiendo Si tienes una conversación privada que lo entiendo y no quieres que te escuchen bueno, te calles, ya está, ya no ha pasado nada ya no hablas más, ya está Pero levantarte con la cara seria desencajado siendo un bosco con lo alegre que es que bromea con todo el mundo Bueno, es un comentario bastante interesante el de Adara, ¿no? que parece que lo tienen pactado, ya lo hemos comentado, ¿no? que ese abrazo a Logan y abrazos de amiguis de noche ya lo hemos comentado, ¿no? me resultó curioso y Logan como diciendo ¿qué hace? ¿me está usando para un vídeo? ¿cómo va? luego le ponen las imágenes aquí con Jiménez como no podía ser de otra manera luego Abraham agarrándola por detrás en una prueba y se le ponen el vídeo, no sé como si estuviera pactado de que a ver, bordea un poco ahí los abrasitos y las cositas para que me pregunte y así me voy a un de viernes o una exclusiva o algo, ¿no? puede ser exacto, es que él está tan tranquilo está tan tranquilo con respecto a lo que hablan de de Sofía y una posible relación con quien sea ya sea Abraham, Logan o Bosco que es como si lo tuvieran pactado de sí, sí, voy a ronear un poquito a ver si, ¿sabes? pero tú tranquilo, vamos, que es mentira que a mí yo paso de todo el mundo y yo nada más que te quiero a ti por ejemplo, ¿no? que huele mal que si le ha servido el programa para cebarlo durante toda la noche oye, pues yo fíjate yo me doy ya más que por satisfecho y como comprenderéis, lógicamente no me vais a ver celoso ¿por qué no? porque lo habéis hablado antes de que ella entrara estoy calentito, ¿eh? ¿por qué? hombre, porque ya estoy un poco hasta los cojones, ¿sabes? de que se le intente siempre dejar a una tía que es una jabata que es una superviviente 10, que hace las pruebas bueno, ya está acabando el resumen vamos a escuchar a Maite y a Olga enfrentarse en The Viernes bueno, aquí estuvieron mal los dos, ¿no? límate los cuernos, está feo y sacar cosas de hace varios años también está feo aunque lleve razón Kiko Jiménez, ¿no? con el tema de de que le fue infiel a Hugo Sierra con Gianmarco teniendo un hijo en común por supuesto que eso estuvo estuvo feo lo que hizo Adara pero también estuvo feo de sacárselo Kiko Jiménez pero entiendo, entiendo que está justificado porque aquí lo delímate a los cuernos sobraba Eres la primera que ha puesto los cuernos teniendo un hijo en común Ese está un poco desfasado ya A ver, que llevo 5 años con ella que estamos súper enamorados que yo no me voy a poner celoso por verlo hablar con otro compañero Maite, que estás muy seria Maite, cuéntanos Fijaros porque ya empieza a hablar Maite y ya Olga que me hace gracia que los den y que fuéramos sepan que lo sepan todo ¿para qué va a estar Olga ahí? si no va a hablar si no va a hablar no va a hablar pues fue la primera que habló o sea, no le dio ni tiempo a empezar el programa y estaba hablando Claro, es que a Maite cuando le interesa es supervivencia y cuando no le interesa y le interesa sacar los trapos sucios de Marta Peñate o de Olga Moreno ahí no importa es lo que está diciendo Olga es que su hija se está metiendo en la vida anterior pero ahora solamente interesa la supervivencia ¿no? por favor perdona Maite perdona de verdad que vengo con mala gana hasta de vomitar de verdad que a lo mejor están haciendo una trama pues la típica de supervivientes vamos a esconder esto vamos a hacer aquello vamos a robar no sé qué lo típico que se hace vaya y han visto al cámara en el show y que viene el cámara y ni eso a lo mejor o sea, ha sido como una coincidencia y no me gusta de verdad a ver, pero aquí aquí se nota que la madre está defendiéndola de, vamos, como si como si lo supiera no, no, seguro seguro que ha pasado esto bueno, tú que sabes yo creo yo puedo creer que ha pasado esto pero seguro, seguro este vídeo este vídeo no me dice nada pero aquí lo raro de todo lo raro de todo porque aquí es como que se está diciendo bueno, es que no se ha pillado la cámara si yo no tengo nada que esconder pero en la cámara pero es que igual Benito perdona un momento no, perdona un momento porque no vamos a hablar más de este tema aquí no hay nada no hay nada wow lleva ya el programa que bueno no, no aquí ya no hablamos más de este tema ya está lleva ya la escaleta si ese es el tema principal del día Maite si es que no, no te llaman si no, no te llaman si el tema principal es el posible beso entre Bosco y tu hija evidentemente claro es lo que hemos dicho desde el principio si tú no tienes nada que esconder y simplemente tener una conversación tú sigues en la misma postura a ver, ya están aquí te callas no se van pues me levanto pero al rato pero justo en ese momento como en plan me habéis pillado que estabais haciendo que ibas a hacer que me da igual que digan anda a la cámara anda a la cámara no tengo informaciones que si hay algo que esconder puede ser perdona es que hay una foto como que se esconde ojito ojito como José Antonio León hay algo que si esconden hay algo que si esconden que a Maite le ha llegado y debería ser sincera y decirlo que a mí también me ha llegado que se están comiendo una galleta escondidas evidentemente yo decía bueno José Antonio León que información va a tener o sea si lo que pasa en Superviviente solo se sabe allí y era porque estaba de broma para que veáis que Olga no va a comentar para hacer daño por hacer daño ella va a comentar lo que ella quiere de verdad yo he dicho lo mismo me podrá caer mal cosas que ha hecho Sofía Soscundo en todo el reality pero yo ya he dicho que a mí no me parece que sea un beso a mí me parece que estaban ocultando algo puede ser comida puede ser una simple conversación y que se ha querido quitar del medio y se ha puesto nervioso es bosco y ya está no creo que haya habido beso ni nada de hecho en el vídeo de ayer lo comento que están ahí pero si lo que te puedo decir es que tenga cuidado no con bosco ya vale hay otra persona que sí que es verdad que Kiko podría estar un poquito pero con vos ¿Quién? 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 No, sí, sí te lo digo Oscar ya se ha habido ya se ha habido claramente ya se ha visto claramente que yo te digo que nadie me preguntó de supervivencia de uno a uno por favor ¿Con quién? ¿Tú crees que tiene algo? Hombre, yo pensaba claro lo único que estaba pensando era con Logan que a quién se podía referir que tenga cuidado con Logan ojito que advierte Olga de que tenga cuidado con Logan yo creo que con quien hay que tener cuidado realmente es Sofía con el resto o sea todo el mundo tiene que tener bueno cierta distancia con Sofía creo que es con quien tiene que tener cuidado pero con Logan yo no he visto que se quiera acercar claro yo no estoy allí las 24 horas o sea al final Olga me imagino que si lo está diciéndosela porque ha visto cositas que no le han gustado ¿no? pero bueno en fin bueno este ha sido un poco el enfrentamiento al final parece ser que se ha reconducido que las dos se han calmado que han podido hablar incluso se han dado razones en cosas al final ya os digo que Olga suele ser una persona coherente que no va a hacer daño por hacer daño y Maite pues bueno acepta la crítica más o menos más o menos ¿no? más o menos bien lo que pasa es que defiende a su hija evidentemente a su manera como ella es ¿no? bueno mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo ¿no? ¿no?